Otro domingo el aire libre en la ciudad de San Cristóbal se aprovechó justamente la oportunidad para unir dos actividades totalmente distintas, pero bajo una misma organización, la del municipio. Todo comenzó 18.30 horas con el corte de cintas y la inauguración de lo que tiene que ver el circuito aeróbico de la ciudad. 2.400 metros que están desmarcados desde hace ya un par de días atrás y obviamente la posibilidad de ir ampliándolos. 2.400 metros que están desmarcados desde hace ya un par de días atrás y obviamente la parte más emotiva es lo que está a nuestras espaldas. Lo que fue la inauguración de este banner, de este retrato de 14 deportistas san cristobalenses que han trascendido a nivel nacional, a nivel internacional. 14 deportistas que nos representan a nosotros y a cada uno de nosotros. 14 deportistas san cristobalenses destacados, orgullo de nuestra ciudad. Sí, la verdad que está bueno porque la verdad que es como que uno se sentía medio olvidado en ese sentido. Y la intención que han tenido el intendente y la gente de deporte, la verdad que está muy bueno. Muy pero muy contentos por, primero, poder en funcionamiento este circuito aeróbico, el circuito saludable, con toda la cartelería, una deuda que teníamos con los san cristobalenses. Bueno, hace poquito después de lo de Maradona, un artista local pintando un mural y ahora culminando haciendo un reconocimiento a todos los deportistas desde los más antiguos a los más jóvenes en un mural, en un cartel que realmente creo que es un orgullo para el que viene a visitar San Cristóbal, para el que pasa, para todos nosotros. Y bueno, vemos una concurrencia la verdad que masiva, muchos que han venido de otras ciudades al cual les agradecemos hacerse un viaje para un simple reconocimiento, pero creo que para nosotros es de sumo valor. Y bueno, y después completando con nuestra otra feria navideña, con más de 50 artesanos acá en la Avenida Trabajadores Ferroviarios, y bueno, ya vamos a culminar con un show de dos artistas locales, un joven con mucho talento como es Lautaro Godoy, y en reconocimiento a que el chamamé ha sido reconocido mundialmente también, hemos llamado a los bariscos del chamamé que van a hacer una degustación de su música también. La verdad que uno a principio de año cuando se propone hacer esto, la fiesta del reconocimiento deportivo, no lo planea de esta forma, pero bueno, en el transcurso del año, este año típico con lo que ha sucedido, realmente ha salido algo muy lindo, y creo que están contentos la mayor parte de los deportistas, digamos, tratamos de premiar el esfuerzo de todos. El tema de lo que es también el paseo aeróbico, ¿era algo que lo deseabas? Sí, algo que ya veníamos, digamos, hinchando en poder hacerlo, realmente, bueno, pudimos encontrar los fondos, y en esto quiero ser muy claro y agradecer a la Cámara de Senadores, al senador Felipe Micli, al diputado Marcelo González, y a dos empresas privadas que siempre nos acompañan en los eventos que hacemos, como es Lácteo Manfrey, a través de Fernando Oblesio, su distribuidor, y Jerárquico Salud, que siempre cuando trato de hacer algún evento o algo, siempre cuando les llevo la propuesta, siempre dan su apoyo. Así que, por suerte pudimos hacer algo distinto en la ciudad, complementar lo que allá habíamos puesto, son los aparatos de la isla aeróbica, y completar con todo carteles saludables y consejos saludables y distancia, este circuito aeróbico de la ciudad de San Cristóbal. Sería el segundo, porque el primero sería la ciclovía que se hizo en su momento, Hugo Cripa, entonces ya tenemos dos, y bueno, vemos que la gente lo puede disfrutar ahora en este tiempo de verano, hay mucha gente que hace actividad física, y eso nos pone muy contentos. Y la parte de distracción para toda la sociedad, tiene que ver con esta segunda feria de Navidad. Se había pedido, después de la exitosa, que se había realizado hace 15 días atrás, aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal, hoy con 44 expositores, con 44 pequeños emprendedores de nuestra ciudad de San Cristóbal, se pudo concretar aquí, en prácticamente 200 metros, de esta avenida de Trabajadores Ferroviarios, con un flujo quizás no tan grande como el de la vez pasada, pero otra vez con muchísima gente, acompañando, apoyando, y por qué no, visitando y recorriendo cada uno de los estampos. Con esto cerramos el año. Con esto cerramos el año, como bien decíamos, un año realmente difícil, donde nos ha tocado atravesar varias cosas, pero creo que con voluntad, con compartir, hemos sorteado varios de todos esos obstáculos, y tratándole en lo posible de darle respuestas a todos.